Uno, dos, tres. ¡Ahhh! Hola chicos. Bueno, hoy ya comenzamos con un desayuno en el piso 17 para despedir a este hombre. ¿Por qué te vas, weón? ¿Alguna mala cara? ¿Qué pasó? ¿Cómo te puedo explicar la cantidad de dinero que me pasó? Compadre, no vamos a echar de menos. Con JP llegamos como a eso de la misma fecha a esta empresa. Para los que no saben, yo trabajo en Enter, él trabaja en Enter. Sí, ya me estoy yendo, son mis últimos minutos acá. Así es. Luego emprender el rumbo como Riu caminando hacia el sol que se va ocultando y eso. A mí me llama la atención este, bueno, porque es como que uno igual hace como mucha amistad con la gente, pero igual hay que priorizar ciertas cosas. Y además que en realidad, entre comillas, vamos a perder la cotidianeidad, pero de aquí nos volvemos a ver, obviamente. Te llevo muchos lazos acá en Enter. Además que quedamos pendientes que tenés que enseñarme a jugar a Catal. Ya sería parte de mi sexta generación de ñoños que aprenden a jugar a Catal. Sí. Mucho éxito a un panel. Sin querer este vlog se ha transformado en un tributo a ti. Muchas gracias. Lo voy a viralizar entre todos mis amigos. Para que se suscriban al canal del señor Babilonia. Lo único que voy a decir es que cada vez que suene bonito y sensual voy a avisar el video. Pero testamente también. Suerte. Sábado 21 de abril. Como había me prometido es la otra semana, un día de no hacer nada. Estoy comiéndolo todo horrible. No sé, cosas así. y quise cocinarme y me quedé sin casa, así que fui a comprar gas. Ya les explicaré eso. No tengo espacio en la cocina para poner una cocina completa. Me dedico a cocinar cosas que se pueden hacer todas juntas de una, porque solamente tengo un plato y eso es todo lo productivo que hice, y no creo que haga más. Ya, estaba un poco cansado de estar descansando en la casa. No sé si eso es posible, pero me vine para acá, para la Quinta Normal, porque literalmente viví a un metro de la Quinta Normal por cuatro años y nunca vine. Siempre quería venir, siempre me llamó la atención la Quinta Normal, que tuvieron metros, si fueran nombradas las canciones, por qué no conocerlas. Nunca había venido, por eso estoy acá. Esta es una grabación de la Quinta Normal. Esta es una grabación de la Quinta Normal. Pero bueno, bacán. Igual pensé que el Museo de Ferrocarril era más bacán. Me decepcionó un poco eso, pero bueno. Y el Cheez Cake de fruto rojo sigue siendo el mejor. Me llama la atención que encuentren que los últimos vlogs han estado super relajados. Me llama la atención no porque no sea así, eso sí, lo mucho que me cuesta salir de mi zona de confort. Se han notado que los bloques han estado cómodos y salir de la zona de confort es súper raro. Lo que estoy tratando de decir acá es básicamente, hoy día salir de la zona de confort no es prioridad. Mi prioridad ahora es volver a sacar un blog tres veces a la semana. Cuando tenga dominado ese tema voy a pasar al siguiente que es grabar mejores cosas, mejor edición, ponerle más pino y después seguir construyendo desde ahí. Pero bueno, mucho éxito JP, es lo que se te viene. Hasta acá va a llegar el 296, el miércoles es pago así que por favor dejen sus preguntas o comentarios. Agradezco mucho las recomendaciones y lo que quieren ver ahora. Por ahora llegamos hasta acá, yo voy a seguir editando. Charlie, Charlie te veo aproblemado hace rato con los panes. Es que es complicado, es una situación bien. No estás acostumbrado a ese tipo de pan, te caché. Sí, es muy grande el pan. Gracias.